Halcón al Mundo, con el periodista Pedro Zetzec. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Buen día, buen día, mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, aquí en la... yo no sé si la recta final es muy larga, y si será final, porque dicen que habrá que esperar más allá del 3 de noviembre para tener resultados confirmados de las elecciones presidenciales, pero esto está bien calentito. Y en las últimas horas el presidente Trump ha tomado un par de medidas que apuntan claramente a tener una mejor posición frente a los votantes. Firmó un decreto que permitiría que baje el precio de medicamentos para la gente mayor de 65 años, y también algo a lo que se había resistido durante largo tiempo y había dicho que sí y que después que iban a ver y que lo que ustedes quieran, ahora finalmente lo transforma en realidad y es proteger a las personas que tienen problemas de salud para que de todas formas puedan conseguir seguro médico. Porque el tema con esto es que a las personas que tienen lo que le llaman precondiciones, muchas compañías de seguros le negaban la posibilidad de darles una póliza. Entonces eso potencialmente le puede permitir ganar una cantidad considerable de respaldo al lado de la gente mayor. Y a nivel general, algo que puede ser increíblemente una apuesta de un billón de dólares, de un millón de millones, está en marcha. Porque el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes había aprobado un proyecto de un nuevo paquete de ayuda económica por valor de tres billones, tres millones de millones de dólares. Y del lado republicano dijeron de ninguna forma que era demasiado dinero, que era un disparate, que para nada, y que lo máximo a lo que podían llegar era a un billón. Bueno, la novedad llegó ayer porque el secretario del Tesoro dijo que están ahora ya en conversaciones para buscar un acuerdo y lo que ha trascendido es que estarían dispuestos a llegar a dos billones de dólares. Y esto significa aumentar al doble lo que habían planteado inicialmente y, por supuesto, queda claro que a 40 días de las elecciones tiene una relación muy, muy directa con hacer mérito con mucha gente que está desesperada por recibir más asistencia económica. Así que así, sí, viviendo. ¿Y las expectativas, don Pedro, de que Trump no acepte resultados adversos? Bueno, fíjense, él se negó a aceptarlo. Después no apareció él, sino la vocera de la Casa Blanca diciendo que sí lo iba a aceptar. Y hubo una cosa muy llamativa. El presidente del Senado dijo que habría una transición ordenada en la que el ganador de las elecciones asumiría un periodo presidencial en enero del 2021 como ha ocurrido cada cuatro años desde 1792. En otras palabras, el lugar donde está el poder republicano en el Capitolio, que es en el Senado, donde tienen la mayoría claramente preocupado por cualquier cosa que genere inestabilidad. Pero el presidente hasta el momento no ha dicho con la claridad que, por ejemplo, lo dijo el presidente del Senado, lo que hará si pierde las elecciones. Y lo que sí sigue haciendo es tratando de generar la idea de que si pierde va a ser por un fraude. Don Pedro, por otra parte, Europa, la Unión Europea, decidió enviar una comisión a Venezuela para negociar unas elecciones. Ellos dicen que unas elecciones transparentes. ¿Qué piensa usted? Que la ingenuidad no tiene fin. Pensar que alguien va a sentarse con representantes de la dictadura venezolana y va a obtener algo parecido a un resultado democrático me parece extraordinariamente ingenuo. Y, por supuesto, muy peligroso, porque sí de ahí puede salir algo que del lado de Europa se diga, ah, creemos que logramos una victoria considerable en estas conversaciones, y en la práctica sea otro engaño como el que se ha visto en numerosas ocasiones en Venezuela. Así que, por el momento, veo más peligro de problemas adicionales a la esperanza de realmente algo positivo. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. A ustedes, buen fin de semana. Un gran abrazo.